¡PARAGUAYO! 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 Ahí señores apareció Lucas Barrio Para poner el empate después del centro Al corazón del área de Néstor Ortigosa Y apareció para matar señores Apareció el número 8 Ahí estaba Lucas Barrio Nada pudo hacer Ser Romero Pone el empate Paraguay La agarra Paraguaya La agarra Albirroja Empata el equipo de Ramón Díaz Al Tata Martino Dos para Paraguay Dos para Argentina Comenta Manuel Carranza aquí En Onda Digital Televisión Te informa Te entretiene Todavía sigo porque tengo garganta